Hoy es el Día de la Odontología Latinoamericana. Hemos organizado, como hace varios años ya, toda una semana de actividades que le llamamos justamente la Semana de la Odontología Latinoamericana. Y durante toda la semana hacemos distintas actividades para promover el cuidado bucal. Y también promocionando que mañana, miércoles y el jueves, vamos a estar en la Rotonda del Rosedal con nuestra unidad móvil, también haciendo diagnóstico y derivando los pacientes, haciendo educación para la salud, por supuesto, siempre la incluimos, y derivando los pacientes para que sean atendidos y puedan ser atendidos en la facultad, en los distintos servicios, o en el grado, o en el posgrado. Tiene un costo mínimo, que ese costo es muy por debajo de lo que te costaría si vas a un consultorio particular. Que es solo para los gastos. ¿Han visto algún incremento en el número de, por lo menos, consultas? Aumentó, aumentó, sobre todo cuando empezó el problema con las obras sociales. Ha sido un incremento paulatino. Y ahora, que fue como el detonante, fue cuando surgió este problema, que empezaron el cobro de los coseguros. Entonces, ha aumentado el número, un 50%, te diría, la cantidad de gente que ha venido a consultar para atenderse. Gracias. 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 Gracias.